Muy buenas, amigos. Vamos a hablar sobre Corea. Realmente, nosotros consumimos muchos productos, muchos carros coreanos, televisores y otros artículos, pero a veces tal vez no sabemos mucho de las relaciones, de todo el potencial de esas relaciones y de todo lo que se está haciendo desde la Embajada de la República Dominicana en Corea para avanzar estas relaciones bilaterales. Muy buenas, Federico Cuello, Embajador de la República Dominicana en Corea del Sur. Cuéntanos dónde estamos en estos momentos. Hemos avanzado mucho. Hablamos al principio de que tú tomaras posesión de tu cargo. ¿Cómo ha avanzado y dónde estamos? ¿Dónde están esas oportunidades ya avanzadas y negociadas? ¿En qué lugar estamos con las relaciones con Corea? ¿Cómo podemos explotar más esas oportunidades? Pues es un placer estar de nuevo en este programa, Meditayana, y la verdad que me ha tocado el privilegio de representar a la República Dominicana en este importantísimo país. Gracias a la decisión del presidente Luis Abinader, el canciller Roberto Álvarez me llamó en septiembre del año 2020 para darme la grada noticia de que me querían aquí. Y mis instrucciones desde el primer momento fueron muy claras. Hay que llevar a la relación bilateral al sitial que se merecen. Hoy, tres años y siete meses después, me gustaría compartir con la audiencia de este programa que me siento con la satisfacción del deber cumplido. República Dominicana es un socio prioritario para Corea al punto de que hemos sido invitados a negociar un acuerdo de asociación económica. Cuando yo llegué aquí, no había la más mínima perspectiva. Ellos se habían decidido a negociar sin nosotros un acuerdo de libre comercio en el enfoque tradicional con el resto de Centroamérica. Ellos querían un acuerdo del grupo SICA en su conjunto. Eso lo plantearon en el 2017. Nos quedamos fuera por decisión del gobierno de entonces. Y como resultado del interés que tiene el sector privado coreano en República Dominicana, más los contactos sumamente importantes que hizo la excelentísima señora vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, cuando vino aquí en abril del 2023 con una importantísima delegación ministerial y empresarial, pues República Dominicana hoy puede decir que está en el umbral de una nueva era con Corea. Una era que construya una nueva relación mucho más estrecha, mucho más diversa, mucho más equilibrada para el potencial de la República Dominicana como país exportador, que no solamente nos coloque a nosotros en esas redes, en esas cadenas de suministro integradas que tiene Corea con el resto del mundo, ayudándonos a diversificar nuestras propias exportaciones con inversiones coreanas, sino además que nos ayude a trabajar por la transición energética, por construir una economía circular, por optimizar nuestras redes de transporte como país que somos de centro logístico del valor agregado en América Latina, porque hay otro país, Panamá, que claramente un centro logístico, pero nuestras condiciones van más allá. Nosotros tenemos una capacidad de dar más valor agregado por el tamaño superior de nuestro mercado laboral y nuestra mayor cercanía a mercados de destino como los de Estados Unidos y la Unión Europea. Y por último, atender nuestras necesidades de seguridad y defensa. La vicepresidenta le planteó al primer ministro, Han Duk Soh, en la reunión que tuvieron el 6 de julio, perdón, el 6 de abril del 2023, le planteó un borrador de alianza estratégica cubriendo todos estos temas y está pendiente la firma y quién sabe si como resultado de su iniciativa, pues se produce un encuentro entre los dos presidentes en algún momento de este año. Pero en lo que la chava y viene, ya hemos sido invitados a negociar y esa invitación no es casualidad, es fruto de un trabajo, no solamente que hizo la embajada, no solamente que impulsó la vicepresidenta, sino el propio gobierno coreano tiene que hacer un montón de estudios, tiene que convencer a todos los actores involucrados y sobre todo obtener un mandato de la asamblea para poder sentirse en capacidad de negociar. Todo eso está listo, todos los trámites están hechos, la bola ahora está en la cancha de la República Dominicana de decidir los términos y el momento del lanzamiento de las negociaciones. La gran pregunta es, ¿será esto para beneficio de la República Dominicana? Resulta que en el 2022, el Banco Centroamericano de Integración Económica financió un estudio de impacto que elaboró la experta dominicana Elka Shecker, un estudio muy, muy detallado que merece la más amplia difusión, donde queda claramente demostrado que el libre comercio entre República Dominicana y Corea, primero que nada, crearía comercio, o sea, el comercio que todavía no tenemos lo vamos a tener gracias a un tratado con la República de Corea, igual que hay un comercio mucho más diverso en países que tienen una estructura productiva similar a la nuestra, por ejemplo, Colombia o Costa Rica, están exportando muchísimo a Corea gracias a que tienen libre comercio. Segundo, el sacrificio fiscal sería mínimo, sería algo así como 20 millones de dólares, por lo cual no hay que temerle a medidas compensatorias de tipo recaudatorio fruto de la entrada en vigor de este acuerdo. Y tercero, son economías complementarias, economías cuyos sectores productivos más competitivos no son los mismos, ya lo que Corea quiere exportar a la República Dominicana lo está exportando, lo que nosotros queremos exportar a Corea no lo estamos exportando todavía porque no tenemos libre comercio y no nos está yendo mal en Corea, nosotros exportamos casi 600 millones de dólares, perdón, el comercio en ambas direcciones es casi 600 millones de dólares, o sea, es más importante, pero con mucho lo que tenemos con el Reino Unido y vemos la presencia que tiene la relación bilateral con el Reino Unido, nuestra prensa, la semana dominicana, todo eso, pues resulta que con Corea las cosas son mucho más importantes y es hora que esta relación bilateral que hemos posicionado por instrucciones del canciller en el sitial que se merece, produzcan los resultados que el país se merece, incrementando y diversificando nuestras exportaciones. Comencé a decir, no, no está yendo mal, ¿qué estamos exportando? Estamos exportando dispositivos médicos a Corea, mientras otros exportan banano, otros exportan productos primarios, nosotros estamos exportando productos terminados. Entonces, ese potencial que ya estamos comenzando a aprovechar, se puede diversificar aún más cuando captemos inversiones coreanas para, por ejemplo, industrializar nuestros minerales críticos. La nueva economía de la sostenibilidad, de la industria de la información, tiene como insumo los llamados minerales críticos, muchos de los cuales existen en la República Dominicana, los llamados, las llamadas tierras raras existen en una calidad excepcional en provincias como la de Pedernales, donde hay bauxita, que también es otro mineral crítico. Tenemos ferroníquel, tenemos zinc, tenemos cobre. Eso nos posiciona a nosotros frente a un socio como Corea para captar sus inversiones, extraer e industrializar, agregarle valor a ese mineral bruto y, en consecuencia, insertarnos en sus cadenas de suministro de la economía del futuro que tiene que comenzarse a construir, querámoslo o no, porque es parte de la respuesta que el mundo tiene que darle a el cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible acordados en 2015 en la ONU. Y tú mencionabas que el acuerdo que se había negociado con Centroamérica era más un acuerdo tradicional y que lo que se está planteando con República Dominicana es un poco diferente. Efectivamente, a nosotros no están planteando un acuerdo de asociación económica. Sería el primero que tendrían con un país de América Latina. Corea ha cambiado de enfoque. Ellos no están buscando la apertura comercial por sí misma, como un objetivo en sí mismo. Ellos están buscando convertirse en un socio para el desarrollo conjunto del potencial que tiene la relación bilateral. El desarrollo como fin y el comercio como medio. Ese es el enfoque. ¿Qué es exactamente el enfoque que tenemos en nuestra relación con la Unión Europea? Tú recordarás que yo formé parte del equipo negociador. En esa época tú estabas embarbados, nos veíamos más frecuentemente que ahora, porque había que ir a barbados a cada rato a las reuniones de los equipos negociadores. Y tú estabas en Caribbean Export, donde hiciste un trabajo extraordinario y dejaste un gran legado que todavía estamos cosechando. Y entonces desde ese momento sabemos que hay enfoques diferentes de las negociaciones. Uno, el Tratado de Libre Comercio, donde los países pues al final quedan de rodillas frente a una apertura totalmente desequilibrada que colocan, nos colocan siendo el país, el país más pobre, nos colocan en desventaja frente al país más rico. Y ellos protegen sus sectores sensibles y nosotros no. Fíjate qué parador. En el caso de la Unión Europea, nosotros como es un acuerdo de asociación económica y no un Tratado de Libre Comercio, pues pudimos proteger, pudimos excluir. Lo mismo vamos a poder hacer con Corea. Todo lo que es sensitivo quedará excluido, quedará debidamente protegido. Como han hecho y como van a ser otros países que han sido invitados, Pakistán, Bangladesh y Serbia, fueron los otros tres países agraciados con esta invitación. El ministro de Comercio nos convocó a los cuatro para darnos la noticia. Así yo he informado a mis autoridades y yo espero que esto sea una realidad en breve plazo para nosotros entonces recuperar el terreno perdido frente a otros países que ya tienen libre comercio y que están aprovechando las oportunidades mucho mejor que nosotros. Y además somos el primer país del Caribe que tendría este tipo de relaciones. Nosotros que estamos buscando ser ese job logístico, ese centro del Caribe. Así es. Así es. Y yo dudo que podamos maximizar nuestro potencial frente a Corea cuando se trata de lograr captar inversiones que les ayuden a descentralizar su producción. Ahora mismo el mundo desde la pandemia, pasando por la guerra de Ucrania y llegando a la situación actual donde hay importantes perturbaciones en los dos cuellos de botella del comercio mundial. Léase el canal de Suez y el canal de Panamá. Uno, el canal de Suez por el terrorismo de los putis. Y el otro, el canal de Panamá por temas de tipo climático. Básicamente no hay suficiente agua en Panamá para satisfacer las necesidades de consumo de la población y al mismo tiempo las necesidades que tiene el canal de manejar sus esclusas. Es un algo que nada, estamos seguros que se va a resolver, pero ahora mismo pues está perturbando el comercio, está retrasando el tiempo de tránsito. En consecuencia, establecerse en República Dominicana a través de inversiones que descentralicen la producción coreana les va a permitir llegar a Estados Unidos mucho más rápido de lo que se llega desde Corea y sobre todo llegar a la Unión Europea mucho más rápidamente de lo que se llega desde Corea. La vuelta que hay que dar desde Corea alrededor de África por evitar el canal de Suez, está llevando un tiempo de tránsito de 31 días. Desde cualquier puerto dominicano al puerto de Rotterdam, por poner un ejemplo, se llega en 9 días. Entonces es algo que nada, que es una clara ventaja y por eso el sector privado coreano le dijo al ministro de Comercio, miren, nos interesa República Dominicana. Entonces la relación está a otro nivel y yo me siento muy complacido y si el presidente decide mandarme a otro sitio, pues ya me iré con la satisfacción del deber cumplido. Si bien ahora que se pone buena la cosa porque se inició una negociación, nosotros tenemos equipo negociador sumamente experimentado que ya sabe qué es lo que hay que pedir y qué es lo que hay que evitar y sobre todo con un socio como el coreano que no está buscando tragarse a nuestro mercado, no, sino construir algo nuevo para el desarrollo conjunto de ambos países. Bueno, yo creo que es una oportunidad que ojalá la sepamos aprovechar. También tú has hecho Semana Dominicana en Corea, ¿no? Que también una oportunidad para las empresas que quieran explorar y explotar más este mercado, las empresas dominicanas. Así es. Si todo sale bien, pues posiblemente en noviembre sea la próxima Semana Dominicana. Ahora hay unos procedimientos que hay que seguir. Tenemos que presentar nuestros planes y yo confío en que serán aprobados porque la Semana Dominicana es un instrumento poderoso para posicionar el país en términos ya más específicos, cuáles son las oportunidades concretas que hay, cómo aprovecharlas. Como resultado de la última Semana Dominicana que celebramos, pues ya está prácticamente firmado un contrato de distribución de Barceló en Corea. Hay negociaciones para exportar cacao. Si bien nuestro cacao está en alta demanda y los precios están por las nubes, la realidad es que aquí hay un potencial tremendo porque el consumo de cacao es exquisito y es generalizado y hay fabricación de chocolate con cacao importado. Pero hasta ahora la preferencia ha sido cacao africano y ese es el que está más escaso por problemas también de tipo climático, de tipo de la fertilidad del suelo. Hay dificultades. Y bueno, el cacao es un producto de América Latina y del Caribe. Entonces ahí con nuestros suelos más ricos y nuestra disponibilidad de oferta, tenemos que trabajar mejor el mercado coreano. Pues muchísimas gracias Federico Cuello, embajador de la República Americana en Corea. Yo creo que nos motivaste lo suficiente y ahora yo espero que también tanto el sector privado como las entidades negociadoras, pues pongan mano a la obra para que esto se concrete porque claramente hay una oportunidad y creo que esa diversificación de mercado es tan importante para los grandes y para los pequeños, porque esos que tienen café de origen o tienen chocolate pin to bar bien especializado de alta calidad, pues también necesitan esa diversificación de los mercados porque hay otros mercados que se van saturando desde esa puerta. Totalmente. Muchísimas gracias y a ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. ¡Gracias!